Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cuándo y a qué hora será el partido de Toluca FC vs Tigres UANL? ¿Conoce la fecha y la hora del partido de cuartos de final entre Toluca FC y Tigres UANL? ¿Cuánto costarán los boletos? Se acaban de dar a conocer las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final entre Toluca FC y Tigres UANL, por lo que a continuación te decimos todos los detalles. ¿Cuándo juega el Toluca FC vs Tigres UANL? Los horarios oficiales para el partido entre Diablos y Tigres es el siguiente. Partido de ida jueves 11 de mayo a las 21 horas en el Estadio Universitario. Partido de vuelta domingo 14 de mayo a las 12 horas en el Estadio Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toluca decidieron enfrentar su duelo de cuartos de final en su horario habitual de las 12 horas, algo que tiene muy contenta a la afición, quien considera que el factor de local influye mucho para los de la capital del Estado de México. ¿Cuál será el precio de los boletos? Actualmente, aún no se dan a conocer el precio que tendrán los boletos para el encuentro de vuelta. Sin embargo, es probable que esta información se dé a conocer el próximo miércoles, así como la venta de boletos para abonados. El más reciente partido entre Toluca y Tigres. Es importante señalar que estos equipos se vieron las caras en la pasada jornada 13, en donde el cuadro choricero sacó la victoria 3-2 con doblete de Carlos González y un autogol de Liknovski, mientras que para el equipo felino anotaron Gignac y El Diente López. Por otro lado, Córdoba se agranda con su bol y pide mejorar el ataque frente al Toluca FC. El futbolista mexicano Sebastián Córdoba de los Tigres de la UNL de la Liga MX no se agranda pese a su gol del triunfo en el partido de repechaje frente al Club Puebla y reconoció que tienen que mejorar al ataque, de cara a los cuartos de final del torneo Clausura 2023. El delantero del conjunto de los universitarios comandados por el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi habló frente a los medios de comunicación al terminar el encuentro en el Volcán, donde destacó que necesitan mejorar de cara a su partido frente a los Diablos Rojos del Toluca. No me voy del todo feliz. Creo que debemos ser más contundentes, ganar por goleada y aprovechar nuestra casa para no estar ahí de última hora esperando resultados o viendo qué pasa. Fueron las palabras del delantero. Sebastián Córdoba fue claro al señalar que no se va de todo feliz pese a su gol, que le valió el pase a la liguilla a los Tigres UANL, destacando que pudieron ganar de manera más cómoda y no pidiéndola ahora frente al Club Puebla, por lo que deben mejorar de cara a los cuartos frente al Deportivo Toluca. Finalmente, el delantero universitario destacó que deben aprovechar su localía frente a los Diablos Rojos y llevarse ventaja al partido de vuelta. Debemos platicar y trabajar para sacar una buena ventaja de local en la ida frente al Deportivo Toluca, para ir cómodos al Nemesio Díez. Por último, los Diablos Rojos del Toluca entrenaron ya este lunes con la mente puesta en la ida de los cuartos de final ante Tigres. Tras definirse los últimos boletos a los cuartos de final, Tigres será el rival de los Diablos Rojos en esta primera etapa de la liguilla, con lo que este lunes el equipo dirigido por Ignacio Ambriz comenzó ya con trabajos específicos para listar el primer encuentro de la serie. La práctica tuvo lugar en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas y consistió en trabajo en espacio corto, con la intención de ya preparar el partido, con lo que el equipo realizó una competencia de 7 contra 7 espacios reducidos, complementando con trabajos de posesión de la pelota y recuperación tras pérdida, como los aspectos que han caracterizado el juego del equipo. La preparación de los Diablos continuará este martes, con práctica programada de nuevo en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas.